Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo salió de esta reunión? Sí, buenos días. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Vale, estupendo. Le preguntaba que cómo salió, con qué sensación salió de este encuentro con las comunidades y sobre todo con la ministra. Ahora, parece que en parte se dio el visto bueno a esa posibilidad que planteaba Aragón de que algunos MIR pudieran realizar esas tareas que no se hacen ahora mismo, sobre todo en lugares de difícil cobertura. Ella parece ser que dijo sí, pero con supervisión. Por lo tanto, ¿salió satisfecho de dicha interterritorial? Bueno, la realidad es que me siento bastante escéptico con el tema de la solución que puso encima de la mesa la ministra, sobre todo porque no puso ninguna. No puso ninguna. Lo único que hizo fue escuchar algunas de las propuestas que hicimos desde las comunidades autónomas. Por supuesto, desde el gobierno de Aragón siempre hemos entendido que los residentes en su último año tienen ese grado de autonomía prácticamente del 100% y pueden ejercer sus competencias. Los recoge además el programa oficial de la especialidad. Incluso habla de que esta autonomía plena se tiene que desarrollar en un mínimo de dos meses antes de concluir su periodo formativo. Aquí en Aragón estamos hablando de tres, cuatro meses. Y lo que sí le pedíamos a la ministra era que hiciera acciones extraordinarias sobre las competencias que ella verdaderamente tiene a través del ministerio. Porque las de la planificación y organización de los profesionales de esos recursos humanos sí que es nuestra en las comunidades. Pero no podemos hacer una buena planificación y organización de los recursos humanos cuando no tenemos. Es lo que se le transmitió fundamentalmente a la ministra. Y por supuesto lo de la supervisión siempre lo hemos dicho. Lo que le pedimos a la ministra es que con una orden comunicada o mediante un documento que respalde estas acciones que, por ejemplo, siempre ha propuesto el Departamento de Sanidad de Aragón, es que estos residentes no tengan que estar, digamos, en ese centro que está acreditado para la docencia. Hola, se ha quedado explicando que le piden un documento, que le piden que por escrito se comprometa a la ministra a dar el ok, el visto bueno a que los MIR puedan reforzar la atención primaria, sobre todo en lugares de difícil cobertura. Sí, así es. No solamente la primaria, me refiero a nosotros en Aragón, todos nuestros hospitales tienen formación docente en diferentes especialidades. Pero otras comunidades autónomas pueden tener verdaderos problemas porque tienen hospitales en los cuales no hay residentes. Y a la hora de dar las vacaciones sería una buena medida que estos residentes pudieran seguir dentro de su formación, es decir, en estos últimos meses, realizando una actividad asistencial en otro centro que no sea docente, pero esto tiene que venir refrendado y respaldado por el ministerio. Antes he escuchado un comentario de una de las tertulianas sobre qué queremos que sea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tiene una función fundamental, y que es tomar decisiones para la mejora de la sanidad de todo el territorio nacional, de todos los españoles. Y estas decisiones se toman en este foro y, como no puede ser de otra manera, el ministerio tiene que recoger estas soluciones. Ayer tuvimos una situación verdaderamente incómoda cuando la ministra no fue cumplidora de lo que es el reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y no acogió la demanda que le hicimos más de siete comunidades autónomas, que es lo que recoge el reglamento de cuál tenía que ser el orden del día. Verdaderamente luego recondujo la reunión y escuchó cuáles eran las demandas de las comunidades autónomas, que no son otras que vamos a tener un serio problema por tema de déficit de profesionales en la asistencia sanitaria este verano. Y no solamente va a estar en el ámbito de la atención primaria, sino incluso en algunas comunidades autónomas en el ámbito de la hospitalaria. Y ella lo reconoció a micrófono abierto en una entrevista que se cerrarían camas, se limitarían horarios asistenciales y, sin embargo, no ha querido adoptar ninguna medida extraordinaria de las que se le proponía. Simplemente, y en esto sí que estoy verdaderamente contento y orgulloso del equipo que estoy dirigiendo desde el Departamento de Sanidad, reconoció que las medidas que se habían propuesto por parte de la comunidad autónoma de Aragón son verdaderamente innovadoras y estaban empezando a tener un buen resultado y que esa sería una buena línea de trabajo. Pero insisto, esas son nuestras competencias desde las comunidades autónomas, que aquí en el gobierno de Aragón hemos trabajado intensamente a través de lo que es la normativa y, por supuesto, cumplidores de la legalidad, pero desde el Ministerio no se nos aportó ni una sola medida extraordinaria, ni una sola idea para ver cómo se podía afrontar esta crisis, como dijo uno de los consejeros, que vamos a tener sanitaria este verano. Bueno, pues vamos a volver a la situación de este verano, que por lo que dice puede ser muy complicada, se están buscando esas soluciones, se plantea que esos MIR que están ya terminando vayan con un incentivo económico voluntariamente a esos lugares de difícil cobertura, pero quieren esos MIR ir realmente a esos lugares de difícil cobertura gracias a ese incentivo económico, porque recordamos que se planteó por parte del gobierno de Aragón 10.000 euros por traslados a zonas rurales, zonas que podrían entenderse también como difícil cobertura y no obtuvo el resultado esperado, porque es que hay personas que no quieren ir a trabajar o profesionales o quienes están a punto de serlo a dichos sitios. Bien, la realidad es que la orden de fidelización no solamente era para esa línea inicial asistencial que eran los residentes, que por un lado lo que le ofrecemos a ello es con la voluntariedad a través de un complemento, esa retribución económica durante estos meses antes de que acabe en su especialidad, eso sería una parte de lo que estamos hablando y de lo que usted me está comentando ya de los profesionales que hayan concluido su especialidad. Y esa es la otra pata de esta orden de fidelización. Bien, para los residentes no solamente había un ámbito económico, digamos una incentivación económica, sino también a la hora de baremarle los méritos para que luego puedan estar mejor posicionados en esa bolsa de trabajo y sí que es verdad que para el resto de los profesionales, los que hayan terminado ya su especialidad, digamos ya son facultativos especialistas de área, no solamente estaba el incentivo económico que era muy potente, estamos hablando de 30.000 euros, estamos hablando de casi 20.000 euros para la enfermería, 30.000 euros para los profesionales de la medicina, sino que además dábamos flexibilidad laboral, conciliación laboral, incluso esta medida que pensamos que ha sido muy innovadora, imaginativa, que es que las parejas o matrimonios que son profesionales sanitarios, que quieran ir a trabajar a estas zonas de difícil cobertura, aunque en uno de ellos no exista una demanda asistencial, les habilitaríamos la posibilidad de que los dos trabajaran en ese ámbito para poder fidelizar, nunca mejor dicho, el talento de ambos y que no sea una limitación el que uno de los miembros de esa familia o de esa pareja no quisiera ir a trabajar porque se separaría de la otra. Pero además estamos trabajando en otras medidas, como es de forma transversal con la Consejería de Territorio e incluso con la Consejería de Fomento para todo el ámbito logístico. Tenemos unas líneas de trabajo que espero que den unos resultados muy positivos en el ámbito de la vivienda, en esos ámbitos de difícil cobertura, sobre todo en el ámbito rural, y con algunos capítulos presupuestarios para mejorar la tecnología en esos centros asistenciales, en el ámbito de la atención primaria especialmente, para que se sientan mejor reconocidos y puedan atender mejor a la población rural. Claro, es que esto ya va más allá del verano, estábamos poniéndonos en la situación de esos otros incentivos económicos, otras soluciones que está planteando, yendo más allá porque la falta de médicos afecta a diferentes zonas de Aragón y durante todo el año, de hecho hay médicos que ya no están en esos centros de salud, como es el caso de los pediatras en Teruel, y que luego ya no vuelven, se buscan otras soluciones, ampliando el turno, por ejemplo en el caso de Teruel, de los pediatras del otro centro de salud, o remitiendo a las familias al hospital para que les atiendan allí los propios pediatras. Pero claro, son soluciones, consejero, puntuales, que requieren soluciones a largo plazo para esta comunidad. Por eso le llevamos ayer a la ministra el problema que nosotros tenemos detectado en todo el territorio nacional, y por eso tienen que ser medidas a corto plazo de forma extraordinaria, desde el ministerio, y por supuesto a largo plazo. Función del ministerio es esa planificación, saber cuántos profesionales van a ser necesarios de cada una de las especialidades, y es verdad que nosotros le podemos dar los datos, pero las medidas se tienen que tomar desde el ministerio. Nosotros, como comunidad autónoma, el Departamento de Sanidad, lo que está haciendo es mover estas fichas para que la asistencia sanitaria se siga manteniendo de calidad y no merme. Si bien es verdad que se producen incidencias, y si bien es verdad que estos problemas, aunque los trasladamos al ministerio, no nos da ninguna solución. Y por eso ayer, cosas que le llevamos, fue por ejemplo el que se acelerara la homologación de los títulos de los licenciados, de los graduados en medicina, eso que pedimos nosotros que nos dejaran echarle una mano, porque vemos que podría ser una de las soluciones, y que el ministerio ha dicho que, bueno, que los recogía esta demanda y que hablaría con el ministerio de universidades. Otra medida fue el que la nota de MIR no sea una nota de corte, no sea una nota excluyente, sino que sirva para ordenar la elección de estos profesionales, pero no para excluirlos de un sistema, una vez que han demostrado sobradamente que son personas que están cualificadas y ya tienen su título después de haber superado la nota de corte más alta prácticamente para acceder a unos estudios universitarios, y que durante seis años han estado formando en la carrera más larga que tiene el sistema educativo español. Por otro lado, si bien es verdad, estamos trabajando con los servicios de referencia de estas especialidades de los hospitales más grandes que tenemos en la comunidad, como es el Miguel Cervéz y el Clínico, de tal manera que eso también haga atrayente a estos profesionales, porque la realidad es que si se van a un hospital, digamos, periférico, más pequeño, esos profesionales tienen la sensación de que van a perder habilidades que han adquirido durante su formación. Para ello, nosotros les hemos ofrecido el compromiso que podrán en periodos formativos estar en estos hospitales de referencia para que no pierdan esas habilidades, esas competencias. Y otra línea de trabajo que la llevaremos a cabo es la tecnología en estos hospitales más pequeños que están en todo el territorio aragonés, y que es que los profesionales puedan disponer de tecnología similar o igual, en algunos casos, a los que tienen estos hospitales de referencia, como puede ser el Miguel Cervéz o el Clínico, para que ellos puedan allí, sobre, digamos, en su ámbito asistencial de ese hospital periférico, poder hacer lo que han venido haciendo durante su formación y que no tienen por qué perderlo. Consejero, en esta mesa me acompañan, como ya he escuchado en la conversación, varios colaboradores que le están escuchando atentamente, y uno de ellos, Miguel Zandundo, le quiere lanzar una pregunta. Sí, buenos días, consejero. Yo, además, quiero felicitarle, porque lo hizo ayer la consejería, entiendo que el Petit Comité, por las medidas, es que escuchándole en dos minutos es capaz de relatar un catálogo de medidas, todas ellas, desde el punto de vista del inquieto en la materia, aparentemente razonables, y que atacan el problema de verdad. Es decir, estamos trabajando para la asistencia, que es lo primero, la asistencia primaria, pero se está trabajando también para que los profesionales no tengan la sensación de alejarse de la formación, tecnológicamente que sean competentes y estar a la última. Y no lo sé, por eso que cuando a usted le digo en la primera respuesta ser escéptico, yo creo que casi se queda corto, un poco desilusionado después de lo de ayer, porque planteando soluciones, pocas cosas pueden esperar ustedes. Además, en el foro con siete comunidades autónomas, que son las que avalan, lo que ocurre es que este consejo interterritorial no es vinculante, es decir, es un foro para escuchar, porque vemos que se avanza poco, y la duda que le planteo, y con eso, permítame que acabe, si esas comunidades autónomas no hubieran sido el Partido Popular, ¿entiende que podría haber tenido otro eco dentro del ministerio? Bien, no quiero pensar que es un tema porque las comunidades seamos las gobernadas por el Partido Popular, pero sí que es verdad que la ministra Mónica García lo que ha demostrado durante su periodo desde que tomó posesión es que está en otras cosas diferentes a lo que es la gestión del día a día y la planificación a futuro de lo que es la sanidad española. Muestra de ello es que se puso delante, mejor dicho, detrás de una pancarta para hablar de un ámbito de la sanidad, que es un sistema sanitario español, como era el de Madrid, para criticarlo cuando ella lo que tiene que hacer es tomar esas medidas que están dentro de sus competencias ministeriales, como la que le dijimos, necesitamos la flexibilidad y aumentar el número de unidades docentes para poder sacar mayor número de especialistas. Miguel, para que usted me entienda, nosotros nada más llegar empezamos a recoger datos de muchos ámbitos y uno de ellos era de recursos humanos. Nosotros sabemos que de aquí al 2027 se nos van a jubilar más de 600 profesionales médicos dentro del Servicio Aragonés de Salud. De esos 600, 300 van a ser de medicina familiar y comunitaria. Aunque nos quedáramos con el 100% de los especialistas en familiar y comunitaria que se forman en nuestra comunidad autónoma, no tenemos el relevo generacional asegurado. Y esto es una competencia del Ministerio y no quiere abordarla. Tan fácil es con que nos facilite y flexibilice la acreditación de unidades docentes para que podamos tener más centros en los que formar a nuestros profesionales. Y que puedan salir más médicos especialistas. Porque en la cantera hay, hay suficientes licenciados en medicina en España. Tanto desde las universidades públicas como desde las privadas. Tenemos suficiente, por decirlo de alguna manera, material humano para poder formar a esos especialistas. Pero el sistema está totalmente ahora mismo limitado por ese número de plazas MIR. Necesitamos que se aumente. Pues José Luis Bancalero, consejero de Sanidad, gracias por habernos dedicado estos minutos. Estaremos atentos sobre todo al primer problema, al más acuciante que es, porque el verano ya está aquí, a ver qué va a pasar, a ver si por fin tienen, o el Ministerio de Sanidad responde con ese documento para que pueda utilizarse esta fórmula que plantea Aragón y que los estudiantes MIR, ya acabando, puedan acudir a esos puntos de difícil cobertura. Un saludo. Estaremos expectantes y esperamos que esto se ponga en marcha. Y de hecho tenemos esa planificación que ya comenté en las Cortes de Aragón, con ese escenario más favorable. El desfavorable a día de hoy ha mejorado muy poco. Vamos a seguir teniendo un problema. Pero bueno, pienso que con esos casi 40 MIRs que han dicho que han expresado su voluntariedad de trabajar este verano en el sistema, con esa norma que nos ponga por escrito y ese respaldo del Ministerio, creo que mejoraremos ligeramente la situación.